En este video vamos a ver cómo podemos hacer para colocarle nuestra firma o nuestro logotipo a una imagen y también cómo hacer para agregar los derechos de autor o el copyright como metadatos y que queden incrustados dentro de la imagen. Bienvenido a este video, mi nombre es Juan David Bustos de visualbeatstudio.com y hoy vamos entonces a ver algo que es muy interesante y es cómo podemos hacer para colocarle nuestra firma o nuestro logotipo, nuestra marca con un fondo transparente sobre nuestras imágenes y además de eso vamos a aprender también cómo podemos hacer para insertar metadatos dentro de nuestra imagen. Esto es para colocar lo que son los derechos de autor, datos de contacto, tal vez nuestra página web y que quede incrustado dentro de la imagen. Esto lo podemos ver si le damos clic derecho al archivo y después vamos a propiedades y después si miramos en los detalles allí entonces van a aparecer estos metadatos. Antes de empezar quería decirte que si te gusta este contenido puedes apoyarme dándole me gusta, puedes suscribirte al canal y compartirlo con tus compañeros y con tus amigos. También recuerda que como siempre en la parte de la descripción voy a dejar una tabla de contenidos para que puedas guiarte a lo largo de este video e ir directo al punto que te interesa. Y también antes de empezar quería darles las gracias a todos los suscriptores que se han inscrito en el curso completo de Photoshop que he creado. En este curso completo que he creado y que he lanzado hace unos pocos días del momento de la grabación de este video pues aprendemos todo sobre Photoshop desde lo básico, vamos a pasar por herramientas y hacemos ejercicios prácticos. Entonces pues muchas gracias a todos los que han adquirido este curso y pues si tal vez tú no sabes de qué curso te estoy hablando voy a dejar un enlace en la parte de la descripción donde está toda la información detallada para que puedas mirarlo. Bueno entonces ahora sí pasemos a Photoshop a divertirnos un rato. Bueno tengo acá esta que es la imagen original de la firma, entonces esta firma fue escaneada o se le tomó una fotografía de alta resolución y voy a llevarla entonces a Photoshop. Para eso entonces la voy a arrastrar y voy a irme acá sobre esta parte de arriba y sobre esta parte la voy a soltar para que cree un archivo nuevo. No lo vamos a soltar dentro o sobre la imagen que tenemos allá sino que lo vamos a colocar acá arribita. Listo, le vamos a dar a soltar y acá entonces le vamos a decir que asigne el espacio de trabajo que ya tiene, el color perdón y le vamos a dar ok. Muy bien, entonces acá la tenemos. Lo primero que vamos a hacer entonces es remover el fondo. Para eso en este caso en específico será más fácil utilizando el selector de color. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar acá sobre las capas control o comando J para duplicarla y dejamos la original oculta y parcialmente bloqueada por si la llegamos a necesitar. Ahora sobre esta capa vamos a ir a selección y vamos a buscar el que dice gama de colores. Le vamos a dar un clic y acá entonces vamos a darle clic sobre la parte blanca para que seleccione todo lo que está en blanco. Vamos a aumentar un poco la tolerancia, ok, por ahí hasta 160, yo creo que estaría bien y le vamos a decir ok. Entonces ahí ha seleccionado todo lo que está en blanco. A continuación vamos a presionar entonces la tecla suprimir para borrar ese fondo y enseguida vamos a presionar control o comando D para quitar la selección. En este caso lo hemos hecho de forma destructiva al presionar suprimir y borrar el fondo. Es un método que en este caso en específico con esta firma pues nos va a servir y va a ser digamos rápido pero no es el método que recomiendo. Yo recomiendo utilizar métodos no destructivos, por ejemplo enmascarando. Muy bien, ya que lo tenemos entonces así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardarlo como PNG para que el fondo quede transparente. Entonces vamos a ir acá arriba a archivo, vamos a ir a exportar y le vamos a decir en exportar como, le vamos a dar un clic y acá entonces vamos a seleccionar donde dice formato. Normalmente aparece como JPG que es así y cuando lo guardamos como JPG siempre va a quedar con un fondo blanco. Pero si le decimos en PNG vamos a ver que queda transparente. En este caso pues bueno, la firma está bastante grande, el tamaño es de 5000 x 3500 pixeles, es súper grande. No creo que lo necesite tan grande, entonces voy a reducir acá en la escala al 50%. Presiono la tecla tabulador para aplicar ese cambio y entonces bueno, ya el archivo me queda mucho más ligero, me queda más pequeño. Sigue siendo un poco grande, una firma de estas de 3,4 MB es grande pero bueno, en este momento lo vamos a dejar así. Listo, entonces ahora vamos a decirle en exportar y lo vamos a guardar acá, a este coloquemosle entonces PNG negro. ¿Vale? Porque es de color negro, le vamos a decir guardar y ahí está, listo. Entonces ya lo tenemos guardado. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese PNG que guardamos y lo vamos a colocar en nuestra imagen. Sin embargo, también podríamos arrastrar lo que es el archivo directo de Photoshop y traerlo hacia la imagen. Pero en este caso, como estamos practicando con los PNGs y las transparencias, entonces vamos a utilizar ese archivo que exportamos. Muy bien, entonces acá tengo la imagen de fondo y acá tengo la carpeta donde exporté el PNG, es este de acá. Lo voy a arrastrar hacia la imagen y acá sí lo voy a colocar encima. Lo suelto y ahí está. Como nos podemos dar cuenta, entonces no tiene fondo y lo puedo escalar y colocarlo tal vez por acá. Bueno, entonces acá evidentemente no está funcionando porque quedó de otro color. Entonces vamos a hacer algo para que cambie de color, para que esta firma quede de color blanco. Vamos a crear una capa de ajuste. Vamos a ir acá abajo en crear capa de relleno y ajuste y vamos a decir el que dice tono saturación. Le vamos a dar un clic. Muy bien, y ahora entonces vamos a darle sobre esta capa, este paso es muy importante, clic derecho y le vamos a decir crear máscara de recorte. Si no lo hacemos, mira lo que sucede. Cuando lo tengo seleccionado y aumento la luminosidad, todo se coloca en blanco. Lo que tenemos es que darle clic derecho, crear máscara de recorte para que esta afecte únicamente a lo que es la firma. Con esta flecha de acá nos aseguramos. Entonces ahora sí queda de esta manera, queda en color blanco que ya se va a ver bien y nos va a funcionar. Y así de fácil entonces hemos colocado nuestra firma, aunque también podría ser nuestro logotipo, en la parte inferior de la imagen, pues para que quede con nuestra marca, para que quede con el fondo transparente. Recuerda, es muy importante guardarlo como PNG, no como JPG, porque con JPG nos va a aparecer un cuadro blanco detrás. Ya tenemos entonces nuestra imagen lista para exportar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar los metadatos. Esos metadatos nos van a ayudar para agregarle estos derechos de autor o el copyright y que queden incrustados dentro de la imagen. De forma que si pronto o más adelante alguien llega a utilizar tu imagen de forma ilegal, pues entonces tendrías una herramienta más para comprobar que es tuya. Vamos entonces a ver cómo agregar esos metadatos. Muy bien, entonces antes de agregar los metadatos, veamos esta imagen que es la original. Esta yo la he descargado de la página Pexels.com, donde las imágenes son libres de derechos de autor y son bastante buenas. Entonces si yo le doy clic derecho, voy a las propiedades y voy acá donde dice detalles. Me doy cuenta que acá en la parte donde dice autores, el copyright, está vacío. Listo, entonces vamos a agregarle algo a esto. Vamos a darle acá cancelar. Ok, vamos a volver entonces acá a Photoshop y acá, bueno, vamos a utilizar esta imagen como ejemplo. Obviamente esta imagen pues no es mía. Esto solo se podría hacer con imágenes que son propias, pero lo vamos a hacer acá para aprender. Vamos entonces a ir acá arriba a archivo y vamos a buscar acá abajo el que dice información de archivo. Le vamos a dar un clic y acá entonces se nos abre esta ventana. Acá en básico vamos a encontrar que podemos agregar todos los datos que queremos sobre los derechos de autor. Abajo tenemos entonces unas opciones más en las que podemos agregar más detadatos como los datos de la cámara, el origen, datos de GPS. Bueno, hay bastantes que podríamos agregar, pero en este caso con el básico no será suficiente. Entonces voy a llenarlo acá rápidamente con algunos datos de ejemplo. Acá entonces podemos agregar si el estado del copyright es si la tenemos registrada o si es de dominio público para que la pueda utilizar la gente. Ya depende de lo que necesitemos. Digamos que en este caso sería con copyright. Y acá entonces colocaríamos el aviso del copyright. Listo. Una vez entonces que tengamos acá los datos ya llenos le vamos a dar en aceptar. Perfecto. Y ahora entonces vamos a exportarlo. Vamos a ir a archivo, exportar, exportar como. Y ahora vamos a exportarlo como JPG. No lo necesitamos como PNG porque allí no hay transparencias y el PNG entonces va a ser más pesado. Si te das cuenta y elijo acá PNG vemos que pesa 14,7 megabytes. En cambio en JPG pues lo comprime más y la calidad también es bastante buena. Entonces acá lo importante va a ser agregar acá donde dice metadatos información de copyright y de contacto. Listo. Le vamos a dar entonces acá un clic y le vamos a decir en exportar. Entonces acá la voy a colocar. Ejemplo. Bueno, entonces ahora le voy a dar en guardar. Muy bien. Y vamos a ver esa imagen. Entonces yo la guardé en esta carpeta. Si le doy clic entonces a esta imagen la que acabé de exportar y le doy clic derecho, propiedades y después voy donde dice detalles. Entonces acá va a aparecer los metadatos que había agregado en la parte anterior. Entonces bueno, acá yo le coloqué el autor que es Pexels porque en realidad la saqué de allí. Y entonces están todos los demás datos que yo había colocado allí. Obviamente hay muchos que están en blanco porque yo no los agregué. Pero si tú necesitas podrías agregarlos. Como te das cuenta eso fue bastante fácil, bastante rápido y puede resultar bastante útil. Sobre todo si nosotros trabajamos con la fotografía, las imágenes y las utilizamos para comercializarlas. Entonces espero que este video te haya gustado. Recuerda que si te gustó puedes apoyarme dándole me gusta, puedes suscribirte al canal, puedes compartirlo con tus amigos y con tus compañeros que también les guste todo esto del mundo de la comunicación y la creatividad visual. No siendo más entonces me despido. Te deseo una excelente semana y nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.